Como es tradición, las familias católicas de Masaya peregrinaron en fe y devoción a la Virgen Morena de Guadalupe. Bayardo Arias, el primer hombre que salió en promesas a sus 35 años como Juan Diego, en una de las procesiones que salen desde la parroquia Nuestra Señora de la Asunción, llegó como todos los años a cumplir su promesa, también en honor a su hija, quien a los cuatro meses la habían desahuciado en el hospital. Hoy tiene 26 años y continúa llegando en bicicleta en honor a la Virgen Morena de Guadalupe. Primero porque somos católicos, segundo una promesa que tenemos con ella, porque a los cuatro meses me la habían desahuciado en el hospital y yo también tuve un accidente, y me lleven a cortar la mano y todo eso, entonces mi esposa es bien creyente de la Virgen de Guadalupe, entonces hizo esa promesa. Incluso yo salí de Juan Diego así ya de 35 años de edad, primer año que salió aquí en Masaya ya una persona adulta, pues, como Juan Diego. Entonces eso me enorgullece y llevamos la sangre católica y la fe. Bueno, que llegamos de frente con esta tradición y que no nos debemos quitar nuestras raíces. Significa seguir siempre con nuestras costumbres como nicaragüenses, como un pueblo mariano, que sigamos cumpliendo como cristianos, con nuestros valores cristianos, que no perdamos la devoción como pueblo mariano nicaragüense, sobre todo en esta temporada donde como nicaragüenses debemos pedir por la paz y por la unidad. Para el pequeño Darrel Meléndez Martínez, de ocho añitos, quien acompaña a la morena de Guadalupe y viste de Juan Diego, manifestó. Se me ha significado mucho para mí estar aquí rodeado de esta gente que intenta mantener nuestra cultura y tradición en este país. Para mí y para toda mi familia, la Virgen siempre ha sido una intercesora que nos ha ayudado mucho, nos ha hecho muchos milagros, sobre todo en la vocación de María Guadalupe. Por eso estamos hoy, primero traía a los varones y ahora está un poquito más grande y ahora con la niña pues la estamos trayendo para que ella también continúe con esta tradición. Bueno, siempre que sigamos confiando en Dios y pidiéndole a la Virgen su intercesión para que todos entendamos que es lo mejor para cada uno de nosotros. En el peregrinar, los niños y niñas vestidos de dinditas acompañan a la Virgen Morena que recorre por las principales calles de la ciudad de las Flores. Les informó desde el Departamento de Masaya, Carla Sainz, Padilla, Multinoticias.